Ahí está, perfecto Welcome to... El juego también Silent Hill 3 Vale, bueno, por cierto chicos El Silent Hill 3 tampoco lo he jugado Por favor, cero spoiler, ¿vale? Silent Hill 3 Ahí estamos Luego cuando terminemos Silent Hill 3 Jugaremos a Code Verónica, ¿vale? 100% Code Verónica Que nunca me lo he pasado Y me lo tengo que pasar ya de una maldita vez Y quitarme esa puñita de en medio Y bueno, estos días iré buscando emuladores O descargándome juegos de Silent Hill para el PC Algunas partes de este juego pueden y no sé qué He visto por ahí Uy, ya empieza, ¿eh? Tranquilo, por cierto, que todo esto irá en partes, ¿vale? El directo irá en esa parte Y esto de... ¿No hay sonido? Oye, perdón Ya Es una música Es una música nada más Eres una chica, por cierto Pues si tiene spoiler, fuera Fuera, fuera Vale Silent Hill 3, chicos Como he dicho antes El directo de que hemos jugado Silent Hill 2, ¿vale? Yo me descargaré este directo en mi ordenador Y editaré Subiré la parte del directo que ha tocado hoy, ¿vale? De Silent Hill 2 La subiré a mi canal de YouTube Y después otra parte de Silent Hill 3 en YouTube Todo en YouTube, chicos Que lo sepáis ¿Vale? Todo, todo estará en YouTube Bueno, vamos a un momento en opciones Resubido Subtítulo on Vibración normal Perfecto, todo perfecto Lo que más o menos quiero Vale, nueva partida Me voy a jugar en fácil No quiero... Quiero disfrutar del juego, chicos ¿Vale? Quiero jugar de... Disfrutar de... Del juego normal y corriente Y nivel de enigma normal ¿Vale? No me quiero rayar con... ¡Oh, qué poca vida me queda! No, no, no Quiero ir tranquilo y disfrutar del juego tranquilo ¿Vale? Vale, venga Vamos allá ¿Esto es una feria? ¿Esto es una feria? Este juego se ve mucho mejor, ¿eh? Hostia, tío Vaya puta matanza, ¿no? Había aquí, ¿no? ¿Dónde estoy? Mueño que es un conejo No es un disfraz Joder Uy, se maneja mucho mejor, ¿eh? Por cierto Hay un análisis en YouTube De Cines y Dos Muy bueno en español Te recomiendo mucho que lo veas Pero son dos horacas ¿Dos horas? Ostras Estoy con el conejo Haz que se quede En tu mente Es un disfraz de un cronel gigante ¿Por qué estar aquí? ¡Ay! ¿Esto qué es? ¿Qué demonios? Vaya más rollo da esto, ¿no, tío? Vamos, no entiendo De momento no entiendo nada, ¿eh? De momento Oh Me cago en su puta madre Corre Me cago en Dios Vale Vale Un conejo disecado Hay conejos por todos lados, ¿eh? Nada, ¿no? Que paranoia de... No tengo mapa, ¿no? Es una paranoia buena De sitio, ¿eh? Conejo disecado, tío Qué asco Qué asco He visto... Sí, he visto las películas No me gustan Joder Empieza fuerte esto, ¿eh? Te voy a todo, muchas gracias por seguirme, tío Thank you, thank you Pero tío, ¿qué es toda esta mierda? Arrancamos fuertísimo Me cago en los muertos Tú me puñetas Está cerrado No, puede ser Vale Un conto de nombre con respecto al anterior Ya ves, ¿eh? Tengo que venir por aquí, ¿en serio? Totalmente El 2 empieza súper tranquilito Y este no vea, tío Me tocó muy fuerte en el parque atracional Totalmente, ¿eh? Yo a tú me quitaría Ah, estaba soñando Uh Ya hay algo Ya le hago aquí una Una metáfora, ¿no? De que le da miedo Que le da miedo Los parques de atracciones O algo de eso Qué sueño Nightmare Este juego se ve mucho mejor Que el 2, ¿eh? Se nota Totalmente Volga Te sueño Muy bárbaros Esta es la que hay Dos versiones Con disulta En actor de voz Te sueño Sí Sí Vuelve a casa Por navidad Vuelve a casa por navidad Ok Ok También te quiero, papá También te quiero, papá Digo, de hecho Los modelados de los personas Se usaron como techos gráficos Contra los otros juegos de la época Mi nombre es Douglas Carlos Soy detective ¿En serio? ¿Entonces? Bueno, bien de hablar contigo. Espere, hay alguien que quiere conocerte. Solo déjame tener una hora. Y no, una media hora de tu tiempo. Mi padre siempre me dijo no hablar con extranjeros. Esto es muy importante. Es acerca de tu nacimiento. No estoy interesado. Qué sexy. ¿Estás seguiendo? ¿Tengo que gritar? Lo siento. Espere aquí. Hostia, qué paranoia, ¿no? De comienzo, tío. Creo que hay alguien ahí. Esa marca roja. La marca aquí en este espejo, de algún modo, me resulta familiar. ¿De qué la conozco? ¿Dónde la he visto antes? ¿Y por qué me duele tanto la cabeza cuando trato de recordarlo? Ah, mira. Hostia, este es el logotipo, tío. Es como una hermandad o algo. No sé. No sé. No sé. Me cago, tío, que son cajas vacías, ¿sabes? Que no son hormigón. Estoy acostumbrado a las otras voces porque había dos versiones con voces diferentes. Este juego se ve mucho más fluido, tío. Se le nota un montón. Este símbolo es un conector entre los dos de la saga. Aunque el dos no tanto. Tiene un laboratorio, socio. Vale. Cerrado. Esto me ha recordado mucho a Resident Evil, tío. No sé por qué. Mucha sangre veo yo aquí, ¿eh? Una pistola. Qué raro que haya puertas cerradas, dice. Joder, tío, con los bostezos. Son raros de coger en los bichos, gente. Quiero decirles, ¿no? Encontro de mi. ¡No, no! ¿Qué es lo que se ha увидido? No, no, no. No, no. No, no, no. Madre mía Giochi, que hombre me ha jugado Pérrimo Gracias Giochis, que tal Como estas De momento no entiendo nada Que quiero que diga chicos, pero yo Viendo esto no entiendo nada de una mierda Bala de pistola No entiendo una puta mierda El cadáver ¿Dónde está? No Y tanto los monstruos tienen su simbología Y significado cada uno, es igual que Cada monstruo era algo de la cabeza de James Y el de las dos piernas, tío En la cabeza y en el Cerrado Ey, ¿eso qué es? ¿Qué hay aquí? Ah, Centro Square Shopping Center, vale Tengo un mapa del centro comercial ¿Tú un centro comercial, socio? Me cago, tío Más mala pinta el centro comercial Vale, vamos para arriba Carajo Se ve diferente, tío Cómo pisa La manera de pisotear al enemigo Se nota, eh Que han mejorado mucho más el juego Se nota mucho más Vale Estamos en un centro comercial, chicos Lo estáis pensando, ¿no? Oh, por cierto, chicos Somos ya 714 seguidores en Twitch, eh Ojo, piojo Ojo, piojo El cerrado está roto Vale Cerrado Primeramente voy a mirar todas estas puertas Vale, aquí hay una puerta Coño ya, hombre Coño ya, hombre Nada Este streaming no es lo mismo sin chuce ¿Está mirando algo? ¿Yo por dónde he entrado, tío? ¿Por aquí? No, por aquí Nada ¿Qué coño? Y menos aún sin mi novio Daniel ¿What? Me estoy quedando un poco cogido Porque ahora mismo no sé quién eres El que era con tu opinión para Jane Era algo de la feminidad y sensualidad Amigo Bala de pistola Ahí hay algo Ah, hay algo que hay dentro de la mesa Y en el suelo Creo que tal vez sea una llave Si tuviese los brazos más largo Quizá ¿En serio, tío? ¿De verdad no puedes llegar a ese palet? Tío, tienes ahí una barra Me cae en tu puta madre ¿Sabes qué estoy pensando? Vale Vale, guardamos Ahora es Para 7 y media Feminidad y sensualidad Es el bicho ese Qué lol Vale, pero necesitaría Un palo o algo de eso Cerrado todo ¿Qué es como apagia esto? Hombre, me gustaría más que se pudiese aumentar No se puede aumentar Ahora sí Ah, sí, sí Vale Me queda por explorar dos puertecitas más Que creo que son Esta no Sí, esta No aprendes La misma historia Porque te Porque entrará de vez en cuando, cabrón Seguramente Otra vez, tío He pensado, eh Coño Aumenta, hostia Vale La de la esquina Es otra puerta Que tengo que probar Que abra Esta no Vale, tampoco Vale Pues tengo que ir por aquí Por esta parte A ver qué hay aquí De momento Nada raro Vale Spam Ah, mira Pinzas Con las pinzas Voy a coger La llave Vale Perfecto Qué puerta ¿Qué puerta era por aquí? No Esta creo que no Sí Ahí no Me confundí de botón Vale Ahí estamos Tío, se nota mucho mejor La El juego, eh La calidad Se nota un montón más Mira, pues yo tengo llave Llave obtenida con pinzas Coño que de bichos hay aquí Ahora en un momento Lo voy a dejar en paz Vale No voy a dispararle No quiero No quiero gastar munición Para esos Ese tío es muy grande Hijo de puta No muere el cabro No muere el hijo de fruta Vale Como consejo No gastes munición En ese juego Oh Vale Vale Importante Cebollo Grande Grande Ese consejo Está cerrado Un código, ¿no? Numeración Sí Vale ¿Esto qué es? Algo escrito aquí, ¿no? Hermoso es lo feo Y feo lo hermoso Desordena estos libros En cualquier sitio Desordena los libros Ah, mira Antología de Shakespeare Tres Tres Cinco Uno Y cuatro Queda en un sitio Debo poner una fila de libros Que he recogido el suelo Efectivamente Estaba en el suelo de la librería Un libro de Shakespeare Justo lo que dice Vale Pues nada Usamos En qué lugar De atentería Aquí Ah, qué hijo de puta Son los números Claro Claro La cuestión es El seis No El cinco Va Aquí El cuatro Va aquí No Este Ocho Ocho Tampoco Este El tres Siete Así Siete Cuatro Ocho ¿No? Siete Cuatro Seis Ocho Setenta Y cuatro Sesenta Y ocho Ya está Siete Cuatro Seis Ocho Como consejo Ameleo Dale con la silla ¿Qué silla? ¿Tengo silla? No jodas Ah, tengo el cuchillo Es verdad Uy ¿Quién eres? ¿Amen una presencial Principio La residencia de Parádez, no despoilada por la humanidad. ¿Qué estás hablando? ¿No sabes? Tu poderes necesitar. ¿Cómo debería saber? Soy Claudia. ¿Y qué? Recuerda mí. Y tu propia propia propia, también. También, eso que debes ser. Si tu propia propia propia, voy a hacer un directo peleando con la silla. Claudia, ¿verdad? ¿Tienes todo esto? Fue la mano de Dios. Espera. No entiendo. Ni tú ni yo. ¿Qué quiere que me recuerde? Ni tú ni yo. No he entendido nada. ¿Eso bebé llorando era del juego? Sí. Claro. No soy padre todavía. Hay muchas cosas pegadas en el tablón de anuncios. Noticias horarios, cosas así. Creo que sean importantes. Ay, mía. No hay ni puerta abierta, eh. Me cago en los puertos. Empresa. Vale. Vale. Bueno. Bueno, estáispera. Bueno. Más os haré. Bueno, eh. No hay funeral duración. No hay zona de mí. Así es. Que puñetas hace esto Dice Solo se oyen parásitos Me pregunto si es que no funciona Lo mismo, tío, que el 2 Guay Uy, ¿ya entras en la otra dimensión? ¿Esto es un sueño? Tiene que ser Eso es verdad La hacían de saltar, tío, totalmente Toda razón del mundo, eh Por Dios, tío Este juego ha empezado súper fuerte, eh Tío, que asco de sitio, chaval Menos mal Tío, tres letos de bot aquí Tengo una ampolla Madre mía, la música de mi atención es Vestimente fantástica Esto otra vez Miradlo hace que me duele la cabeza Pero al mismo tiempo es como tan familiar Sé que el video es algo realmente importante Pero también tengo la sensación De que será mejor que no lo recuerde O sea, cualquier sitio que vea el logotipo ese Puedo guardar, ya sea en la pared o lo que sea Me gusta, me gusta No tengo tiempo para leer nada Puedo guardar, ya sea en la pared o lo que sea Puedo guardar, ya sea en la pared o lo que sea Vale, esta puede entrar Ah, esta es la misma, coño Vale, pues aquí nada Tengo que ir al fondo de allí Donde he matado al perrillo este de aquí Primera derecha Joder Me cago en la puta madre, tío Todos los bichos que hay aquí, eh Este juego Lo he puesto en fácil No me quiero imaginar lo difícil Joder Wering ¿Qué pone aquí? Aviso Al salir de la habitación No se puede apagar las luces Será evidente Evidente si no están apagadas Un botiquinazo Pero ni nada aquí, ¿no? Apagar la luz, sí Ajá, amigo Interna eléctrica Vale Ya pues vamos Aquí tengo dos baños Nada Y se puede entrar Lejía Nada por aquí Está lleno de agua Muy violenta y suce Parece que hay algo En lo que bloquea ¿Piensas desbloquearlo o sí? Y es asqueroso, eh ¿Quién podría pensar De hacer algo tan desgraciado? ¿Puedo usar la lejía aquí? Ah, no puedo ¿Esto qué es? ¿Colgante? Papá me dio este colgante Por mi cumpleaños Es una de mis posesiones Más preciadas No, de momento nada ¿Habrá alguien ahí, dice? ¡Hostias! Vaya locura, ¿no sos yo? Ha contestado alguien O solo soy yo ¿Has entendido la referencia? No No he entendido la referencia Esa, tío Del baño, la verdad No la he entendido Para nada Corre Tío, ¿cuánta gente hay aquí? Tío Atrás mía En el CineC2 Jane coge una cartera De un baño En los apartamentos Sí, efectivamente Me acuerdo Pero no he entendido La referencia esa Aquí hay una puerta Que está cerrada ¡Uy! Cuidado Madre mía Es una putilla Es una putilla James Una Ah, una pullita Vale, vale Vale, vale Hostia, que bueno, tío Me encantan Esas cosas que hacen así Me encanta mucho Ah, y la percha Es para el baño, tú Guay Antes que no estaba así ¿Qué habrá pasado? Vale Vale, nos vamos de aquí Puedo estar agarrando Yo en este de aquí Ah, y cuál era, tío Este Eh, vale Supongo que tendríamos Que combinar, ¿no? Chaleca antibalas Es pesado bajo la chaqueta Pero deberías portarme De los anteriores De los monstruos Hostias Pues bien Chaleca antibalas Esta combinación No tiene sentido Esto no puedo usarlo ¿Y esto? Tampoco Bueno He venido riéndose de la acción Siempre serán Alquerosos Sacar algo del sanitario ¿Y qué Jim cree? Sin duda Hostia Se ve más lenta, ¿eh? Vale Vale, pero Hostia ¿Por dónde tengo que ir, tío? Ay, hay una puerta Vale Vale Aquí está la puerta esta Tío, aquí se parten muchas cosas, ¿eh? Me estoy dando cuenta Me cago en la puta ya ¿Qué se ha partido ahora, coño? ¿Qué se ha partido? Se ha partido algo Pero no sé el qué O sea Bueno, yo me piro Ya que ha quedado Un placer por estar aquí Muchas gracias Cebollo, tío Muchísimas, muchísimas gracias Un abrazo enorme El rojo Tío, pues no sé Vamos a tener que guardar Creo que lo vamos a ir dejando por aquí Yo creo Bueno, es que Ahora mismo estoy un poco perdido La verdad ¡Ah! ¡Uy, cuidado! Vamos a intentar Vamos a aguantar un poquito más Yo creo que hasta las ocho y media Venga, sí Ocho y media Me quedo un ratito más Vale Si sigo palante y para abajo Ah, coño Es que por aquí no había ido yo Puñeta Te he bajonado Teléfono parece que me he olvidado Si no, me voy a llamar Me he pidiendo ayuda Para mí que está el teléfono perfecto Uy, cuidado Vale, una puerta Ah, no Pero esta puerta ya la he minado yo Estoy abamonao, tío Mira de aquí Este CNGL es un poco más paranoia Un momentito A ver A ver que me falta Vale, por el otro lado Mira, mira, sí Si cruzo esto Voy por aquí Estas las he mirado ya ¿Qué puñeta es, tío? Sigo pulsando botón Pero el ascensor no hace nada Ni una puerta Y ya Vale Aquí tengo varias Vale Muérete Es más fácil dar las patadas, eh Eso es verdad Se nota con un montón Cerrado Joder Cerrado Todo cerrado, tío Vale Vale Entonces, ¿por dónde he venido? Por la parte del teléfono ¿En serio, tío? ¿Hay lobos? Bueno, más perros me refiero ¿Es por aquí? En la parte del teléfono Creo que tiene que haber algo Este tío Pues no sé qué hacer ahora, eh Estoy un poco perdidito La verdad ¿Las escaleras eléctricas están cerradas? Las escaleras eléctricas Ay, pues no he ido por allí O sea Las escaleras es Hacia delante Esto por aquí Que me ponga la de esto Pero Hostia, ¿y cómo coño voy por las escaleras, tío? ¿Yo por dónde he venido? ¿Te puedes creer que no sé por dónde coño he venido yo? ¡Ostras! ¡Ostras! Estoy pensando Creo que por abajo Por donde he venido De los perros esos Por aquí a lo mejor Creo que es por aquí, tío Por la parte ese del ascensor Tengo que echarle yo un vistazo A ver qué hay ahí Para que con los perros No le he echado vistazo ni nada Porque Estaba entretenido Mirando a los perros A ver qué pasaba A ver aquí Eso está todo desmirado ya, ¿no? Sí Y ahora si yo tiro por aquí Vale, ese hueco Es el que yo quería ver El ascensor no hace nada En los baños ¿Te refieres? Vale Podemos mirarlo Venga, sí Pa'lante O sea, a lo mejor Se me ha olvidado a mí algo Están todas cerradas, tío ¿Qué tengo? ¿El inventario que tengo, tío? Llave de casa Es la llave de mi puerto De entrada Bueno, no tengo que dar por nada Eso es para guardar No Aquí nada Esto es el crack ¿Qué tal? Bienvenido Bienvenido Máquina ¿Cómo estás, fiera? Me quedas por la otra parte Que se había escuchado Un porrazo gordo Que se había escuchado Un crack Roto O una madera O algo, tío Buenas tardes Bueno, en este caso ya Bueno, sí, todavía buenas tardes Porque son las 8 de la tarde ¿Cómo estás, Héctor? Bienvenido Voy a tirar por aquí Bien, bien Gracias Me alegro Me alegro que estés bien, tío Qué paranoia de comienzo, ¿eh? No, de verdad ¿Esto qué pasa? Este rojo está roto No puedo abrir la puerta Aquí antes ha sonado algo, tío Pero no sé el qué Ay, no sé el qué Está en la versión de PC O de consola De consola Ese rojo está echado Vamos a utilizar Yo creo que tengo que ir al baño, tío En el baño tengo que hacer algo En el baño tengo que hacer algo Para sacar lo que hay en la de esto, tío Porque no me cuadra No me cuadra nada Aquí tengo que hacer algo, tío Lejía, tío No quiero ni mirar ni siquiera Y si he hecho lejía La pecha la usas en uno de los cuartos Por donde están esos grandes ¿Dónde están esos grandes? ¿La percha? ¿Y qué tiene que ver la percha? Porque hay algo que tengo que abrir una puerta con la percha Uy, cuidado Este es el mismo sitio Ay, qué cabrón No lo veo, ¿eh? Me vas atrás en la zona de los baños A ver, a ver A ver, a ver Si me estoy El teléfono está averiado En esta puerta no entró Hostia, en esta puerta Vale, tío Es que, de verdad No veo que hay puertas, ¿sabe? Me cago en todo Polinesse Ahora, yo dando vueltas aquí como un gilipollas Amigo Ahora sí Vale Joder, tío Es que las puertas no las veía, ¿eh? De verdad, tío No 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 Menos mal Tranquilidad, por Dios ¡Vete para allá, hijo de puta! Pago los muertos vuestros padres ¿Qué hay, tío? ¿Quieres una puertecita? ¿Has abierto? Por Dios, tío Si es que no paran Tío, este juego no paran de venir, ¿eh? Dios mío de mi vida Parad un poquito, por favor Papá Sí, cuando avanza siempre habrá más monstruos ¡Holy! ¡Oh! Para guardar Perfecto Venga, continuamos Guardamos Esta puerta se abre Por favor, que no haya bichos, tío La última vez que vine aquí Había un bonito anillo de plata La otra se me había desaparecido ¿Esto qué es? Tengo una nuez Una nuez ¡Qué grande! ¿Otro día será? Antes de nada Antes de ir para allá Para ese sitio Prefiero explorar todo esto Que no me deje nada ¿Qué habría algo de aquí? ¿Esto no es un hospital? Esto es una asquerosidad ¿Qué quiere que te diga? Vale Vamos a ver el mapa ¿Podemos bajar? Las escaleras Podemos bajar y subir ¿O no? No, no se pueden bajar ¿Vale? No se puede bajar Se ve acortado ¿No? Correcto Y la otra es igual Así que nada Nos vamos para atrás Y vamos para arriba Antes de meternos en esas habitaciones Por si acaso Tío A ver qué hay Más enemigos Primera puerta me meto Hostia tío Que asco ¿No? ¿Qué es esto? Perro la brasa ¿Qué demonios haría algo así? ¿Quién demonios se la comería? Hay algo en el estomago del perro Tengo una llave caliente Madre mía Qué asquerosidad Botequín No mira nada por aquí ¿No? Cerro dos echado Vale Ahora vamos a mirar Un momentito Si yo salgo Tengo Un pasillo Vamos a ir para ese pasillo ¿Vale? Para que me deje un poco en paz El perro de los huevos Vale Nada Nada en el baño Es raro, ¿eh? Que no haya nadie en el baño Nada No, no hace nada Esta avisación Entonces ¿Para qué coño Y puñeta mierda, eh? Coño Cállate ya, hostia Vale Pues nada Cerrada las dos Eh Bueno El baño se puede entrar Pero no entiendo el por qué Habrá algo que diga Que se puede entrar Para algo Pero no sé Seguimos por aquí Mira A ver tú Es que esto no se considera puerta Tío Que es que te diga Está cerrado La puerta tiene una medida Luna roja Y una abolledura redonda Aquí hay algo escrito En el mismo color rojo Acumulando el día y la noche 300 Desde detrás de la puerta Se oyen gritos de dolor Y el destino final Se ha hecho real Aunque no es un principio bendito Bueno Ahí se quedó eso Aquí tenemos la luna Vale Vamos a mirar ¿Qué llave es esta la que tengo? Que he cogido Perdón Esta no Esta No dice nada Me es indiferente Lo que me ha dicho ¿Esto es el restaurante? Sí Pero aquí se puede entrar ¿No? Haces dos rotos Puerta por aquí Vaya Un cuadro totalmente ordinario Nada Antes de que venga el bicho Aquí tengo una puerta Cago con Dios Vale Perfecto Jolines Tío Vale Eh Cañería de acero Esto que pone aquí No pone nada No dice gran cosa Cañería de acero No sé si será para equip Para equiparte la Detergente ¿Qué te juega? Que esto es para el baño Verá tú No sé por dónde me estoy metiendo ¿Eh? Yo estoy mirando puertas Roto 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 No pienso seguir No pienso seguir Además es que es Que lo siente peligroso Tiene que haber Una manera No puedo puñalarlo Uno a uno Vale Ahora lo he dicho Estoy haciendo Que ha mirado tío Ha mirado algo la chica No sé Ahí dentro Combina la energía Para apagar el ventilador Para apagar el ventilador ¿Por qué no se combina tío? ¿Por qué no se combina tío? Ahí Mierda Combinar con esto Mami Ah Que lo he hecho en un cubo Aquí del tirón Amigo Y ahora lo va a coger el ventilador Claro Claro Tengo que darle al botón Y matar a todos esos bichos Ahí Vale Vale Y todos los bichitos muertos La puerta está bien cerrada No se abre por ningún lado Bien Bien Esa es química que recuerdo Tocaba abrir las ventanas Totalmente Aquí hay una puerta No hay nada No hay nada en la sucia Es que hay algo Tengo Pasajo de ternera Muy bien Por ahí es donde voy ¿No? Yes Cerrado Cerrado Vale No hay nadie No hay nadie por aquí También voy a llévate la cañería de acero Ya que es un arma de cuerpo a cuerpo Y te ahorras munición Me noto más seguro Con la pistola La verdad Al final del todo Hay dos puertas Más que no he abierto Bueno Que no he intentado abrir Vale Aquí hay una Vamos a ponernos la cañería Si viene uno solamente Le metemos con la cañería Ah Hasta la selecciona Y todo Se de puta Márete ya Coño Vale No estoy Enten Eso que puñeta es Tío No estoy entendiendo Nada del juego Os lo digo de verdad No estoy ¿Qué pasa? No estoy entendiendo nada, tío La verdad Esta mancha tiene forma de ser humano No quiero... Aquí se han muerto gente, ¿eh? En vez de la plataforma hay una especie de torno Me lo llevo El comienzo de este juego es muy caótico Para que luego te explote la cabeza cuando llegues al momento En este cuarto usa la nuez Por favor, Héctor, no me digas las cosas, tío Porfa, hazme el favor ¿Vale? Dímela cuando no sepa... Cuando no sepa qué hacer Una joya Tengo un ópalo Está cerrado Esto puedo guardar ya Ahora es... Uf, la hora ya Como siempre Bueno, chicos Aquí sí que sí va a terminarse el directo Vale, ya son las ocho y media Me tengo que ir ya, de verdad Sigo que sí Llevamos tres horitas en directo De verdad Muchísimas gracias A todos los que os habéis pasado por el directo Y para verme Ver el final de Silent Hill 2 La verdad que me lo he pasado genial La verdad Este directo ha sido Uno de los mejores directos que he tenido en mi vida La verdad Mucha gente viéndome jugar Y espero que me ayudéis A continuar obviamente Con Silly Game 3 Red Dea Sombra de Mordor Y todos los juegos Que van a venirse más a continuación Que espero que Como siempre Me acompañéis en esta gran aventura ¿Vale? Y que nos lo pasemos muy bien Y que nos divirtamos Y hablamos Como siempre Un saludo muy, muy grande Muchísimas gracias a Cebolla Por seguirme A nuestro amigo Álvaro Por darle ese prime A Sexto también Por esos beats Y ese seguimiento ¿Vale? Y todo el mundo A Wolfgang A Héctor el crack Muchísimas, muchísimas gracias a todos chicos Un placer Nos vemos en el próximo directo Mañana No sé si va a haber directos Si lo hay Pues nada Seguidme en redes sociales Twitter Rubén O W L Todos juntos Para que sepáis Cuando hago directos ¿Vale? Así que nada Besitos Abrazos Ya sabéis Estos directos quedan resubidos en Youtube Por si no os estáis dando cuenta De que los subo en Youtube En mi canal Por si llegáis tarde Y no lo podéis ver ¿Vale? Estuvo bien Y pasamos una buena tarde Feliz de fiesta igualmente chicos Feliz Navidad a todos Feliz de fiesta Disfruten Nos vemos mañana Más y mejor Hasta el próximo directo Chao, chao